Estimados participantes, bienvenidos al módulo de Workflow Inteligente o Chat. Este concepto forma parte de la estrategia de automatización de organizaciones modernas que buscan soluciones con alto valor agregado a nivel de negocio, la operación y financiero. La competencia principal del módulo es entender la prioridad estratégica e implementar flujo de trabajo inteligente en sus organizaciones. Es decir, conocer y comprender las características y funcionalidades de las distintas herramientas existentes de Workflow. Además, conocer sus límites frontera de lo que te permiten hacer y no hacer. Y analizar los procesos que pueden ser candidatos a beneficiarse con este enfoque. El curso tiene cinco temas. En la semana uno, veremos framework de automatización, en el cual revisaremos el diorama conceptual de una solución Chatbot que le permite visualizar obtener la trazabilidad de todos los componentes. El segundo punto es la arquitectura digital Chatbot, en donde ese modelo conceptual aterriza en las distintas tecnologías que pueden dar frente a esa solución que quieres implementar. Último, el tercer punto de escenarios de uso, revisaremos distintas soluciones de la industria por categorías y casos de éxito relacionados a soluciones Chatbot. En la semana dos, veremos dos puntos. El primer punto, la selección de la herramienta. En este punto, revisaremos los criterios funcionales y técnicos que deben evaluar al momento de la selección de una herramienta. Recordemos que no toda herramienta, ya sea open source o licenciada Chatbot, necesariamente le va a corresponder a tu proyecto. Hay que evaluar cuáles son los criterios en la proyección de mediano y largo plazo idóneos para la selección correcta. Y por otro lado, los aspectos a considerar para una implementación exitosa. Es decir, ya cuando comienza a funcionar el Chatbot o la solución, ¿qué aspectos tenemos que considerar para un buen mantenimiento? El sistema de evaluación tiene dos criterios. El primer criterio es la evaluación teórica, que consta de tres actividades. La primera actividad que se realiza en la semana uno es el foro formativo. Donde deben responder una pregunta en base a una lectura. La segunda y tercera actividad que corresponde a la semana uno y dos es la auto-evaluación. Donde deben responder preguntas relacionadas a las lecturas, videos y material de clase. El segundo criterio es la evaluación práctica, que consiste en un trabajo integrador grupal que se realiza en la segunda semana. Donde deben leer y analizar un caso de estudio y proponer un escenario de automatización de flujo de trabajo inteligente. Antes de iniciar el curso, quisieran que hagan la siguiente reflexión. ¿Piensan que digitalizar los servicios conllevan necesariamente a un mayor costo operacional? ¿Crees que digitalizar los servicios implica un mayor presupuesto? ¿Piensan que digitalizar los servicios implica un mayor presupuesto? Gracias.